Y José Luis Esper, que estuvo reunido con el Ministro de Economía. A ver, vamos a escuchar de qué hablaron. Decirle que sería importante que el gobierno reflexionara sobre lo que empujó el día sábado. Yo creo que la manifestación del día sábado que empujó el gobierno en el borde de desconocer el resultado electoral al verso que tuvo no colabora para la situación de tranquilidad y de sosiego que necesita la sociedad y el Ministro en particular en la difícil tarea que tiene que llevar a cabo. Para mí ese es un tema crítico.